Era el anuncio más esperado en la apertura de sesiones parlamentarias. Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. La iniciativa fue largamente aplaudida en el recinto y también frente al Congreso donde se congregaban miles de activistas. El proyecto irá acompañado de otro que buscará garantizar la asistencia del Estado a mujeres de bajos recursos que decidan tener sus hijos y también por programas de educación sexual. En julio de 2018 la Cámara de Diputados ya había aprobado un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación en medio de masivas movilizaciones a favor y en contra de la iniciativa. Pero la medida fue rechazada por el Senado bajo la fuerte presión de la Iglesia Católica y de los sectores conservadores. La izquierda está a favor de la iniciativa pero cuestiona la presentación de un nuevo proyecto de ley por el Ejecutivo diferente del que se había acordado en 2018. No sé por qué, porque hoy no se explicó, se presentaría otro proyecto. El temor que siempre tenemos nosotras con los cambios que se quieran introducir es que actúe el lobby de las jerarquías eclesiásticas, que actúe el lobby de las clínicas privadas, el lobby de aquellos que prefieren las situaciones de clandestinidad. Según el presidente, la ley de 1921, que permite el aborto en caso de violación o peligro para la salud de la mujer, no es eficaz. Incluso en los casos autorizados, las mujeres siguen enfrentando obstáculos como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y otras trabas del sistema. En Argentina se practican cada año unos 400.000 abortos clandesinos, según el ministro de Salud. Gracias.